Dedicarse a la pasión de escribir fue el camino que tomó Rayo Guzmán, después de 18 años de docente y terapeuta. Se han convertido seis años de dedicación, inspiración y el gusto por la literatura. Escribir, una característica que desde chica observó en su persona y estalló en lo que hoy se ha convertido en siete libros. Se encuentra en Culiacán, en una de las ciudades que más quiere en la presentación de su primer novela La Mujer Ceniza y el Hombre que no Podía Escribir, y el segundo tomo de la trilogía Cuando Mamá Lastima, con la segunda Cuando Papá Lastima. Para presentar mi novela, que es mi primer novela como género, que es La Mujer de Ceniza y el Hombre que no Podía Escribir, y también para traer a mi nuevo bebé, que este tiene unos mesecitos de que como las tortillitas está calientito, recién impreso, y que está ya circulando por todas las librerías de nuestro país, que es el libro de Cuando Papá Lastima, reconstruyendo la capa del superhéroe, que viene siendo el segundo tomo de la trilogía de la familia, que empezó en el 2015 con la publicación de Cuando Mamá Lastima. A través de la imaginación y junto a la ficción, se narran las historias que la misma gente le cuenta por medio de sus redes sociales. Es como de esa manera, de rayo, la inspiración se apodera de Guzmán. Ya los que me conocen, los que son mis seguidores, saben que yo escribo de lo que la gente me dice, así que tengan cuidado con lo que me platican, porque se pueden convertir en un personaje. Tanto Cuando Mamá Lastima, como Cuando Papá Lastima, repiten la fórmula de mis libros de relato breve anteriores, que fueron regalos para toda ocasión, que eran historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza. Los proyectos para Rayo continúan en el mes de junio con un libro más. A cuatro manos, junto con un querido amigo de Jalisco, acabamos de escribir un libro que va a salir bajo el título de Almas de Colores y que vamos a tocar el tema de la diversidad sexual a través del relato breve, que también tiene un enfoque humanista y que va a hablar acerca del proceso familiar cuando la persona con una preferencia sexual distinta se arriesga a contar su historia. Rayo Guzmán, la guanajuatense que en 2017 recibió por parte del Círculo Nacional de Periodistas el galardón al mérito profesional Sol de Oro por su trayectoria como escritora mexicana y conferencista internacional. Informa para TVP Imel Dayala.